Muchísimas gracias, señoras y señores. Primero que todo, yo quisiera agradecer al doctor Bayona y al doctor Duque por la invitación y por la oportunidad de visitar a Colombia por primera vez. Entonces, voy a hablar sobre trombosis venosa superficial y tromboembolismo venoso y la epidemiología. Primero que todo, algunas definiciones. Vamos a hablar sobre trombosis venosa superficial en las extremidades inferiores y vamos a ver la parte de la exclusión de la tromboflegitis y atrogénica después de la terapia intravenosa en las extremidades superiores. Es decir, catéter y flevitis séptica, vena varicosa, trombosis de vena varicosa relacionada con ablación química y una enfermedad especial, la enfermedad de Mondor, descrita en 1939 por un francés. Y es una tromboflegitis especial de las venas subcutáneas o linfática. Esto es el examen clínico. Ven ustedes el aspecto típico de una trombosis venosa superficial, pero en algunos casos puede ser únicamente un dolor aislado y no necesariamente venas varicosas, muchas veces completamente asintomático. Tenemos que clasificar la trombosis venosa superficial de acuerdo a los distintos criterios. Primero que todo, el tiempo de la trombosis o la longitud, el tiempo. Tenemos, ah no, trombosis de menos de 5 centímetros. Esto es la longitud de la trombosis o ya más extensiva. Hay que considerar a sí mismo la vena afectada, GSBs, es decir, la vena safena pequeña u otras venas. La ubicación a nivel de las piernas, del muslo o la unión safenofemoral o la unión de la poplitea. La naturaleza de las venas puede ser una vena varicosa o una vena saludable y normal. La trombosis venosa superficial puede ser aislada o múltiple con o sin trombosis venosa profunda asociada. Esto es el aspecto del ultrasonido de los distintos trombosis venosa superficiales. Aquí venas varicosas. Y esto es una trombosis que afecta a una vena no varicosa. Y ustedes pueden ver que la vena no está tan agrandada y que hay un engrosamiento de la pared y el trombo no es tan claro como en este otro caso, cuando es trombosis de venas varicosas. Y esto es una ilustración de la enfermedad de Mondor. Y ven ustedes acá, es una vena subcutánea muy pequeña la que está afectada. Generalmente no es tan fácil de ver este tipo de trombosis. Pero naturalmente el ultrasonido por Doppler es mandatorio porque es el único examen que nos puede mostrar precisamente la extensión de la trombosis aquí en la unión safenofemoral. Hay distintas posibilidades, digamos, para asociarla con la trombosis venosa superficial y la trombosis venosa profunda. Si la trombosis venosa profunda acompaña a la superficial, puede estar relacionada con la extensión a través de la unión o de una vena perforante. También puede ser ipsilateral, trombosis venosa profunda, sin que haya una conexión directa. O en algunos casos la contralateral, también trombosis venosa profunda. Durante el seguimiento podemos observar claramente la aparición de una nueva trombosis de la vena superficial y puede ser una extensión secundaria de la trombosis de la vena superficial a una vena profunda o a una vena superficial. Y también se puede observar trombosis venosa profunda y también embolía pulmonar. Ahora miremos la epidemiología. Es una condición común a nivel mundial, pero la verdadera incidencia y prevalencia casi no se conocen. La prevalencia de la trombosis venosa superficial es superior a la prevalencia de la trombosis venosa profunda. Y de hecho ya hemos visto la incidencia en Francia a más o menos 250.000 casos. Y la incidencia aumenta con la edad y es más frecuente en las mujeres. La prevalencia de la enfermedad tromboembólica en su historia. Ustedes ven aquí en esta tabla que la prevalencia aumenta con la edad y la prevalencia de las trombosis venosas superficiales siempre es superior o más frecuente que las trombosis venosas profundas. Y no hay diferencia entre el género masculino o femenino para las trombosis venosas profundas o embolías primarias. Pero si hay una diferencia, es más frecuente en las mujeres la trombosis venosa superficial. Hay otros datos que tienen que ver con la epidemiología. GSB tiene que ver con 60 o 80% de los casos. La venas afena pequeña en 10 a 20% de los casos. Otras venas en 10 a 20%. Generalmente, la extremidad izquierda está más comprometida que la derecha. Y la trombosis bilateral de la vena superficial ocurre en 5 a 10% de los casos. Respecto al tipo de venas, las venas saludables más o menos en 10% de los casos y las venas varicosas en 90% de los casos. Los factores de riesgo más importantes son venas varicosas, traumas y los factores de riesgo típicos, como por ejemplo, trombofilia hereditaria, lesiones malignas. En este caso, hemos observado típicamente tromboflevitis migratoria y enfermedades autoinmunes que están asociadas con trombosis venosa superficial en venas saludables. Ahora me gustaría enfocar nuestra atención en el estudio POST, un estudio francés, que tuvo que ver con, bueno, tromboflevitis venosa superficial, estudio prospectivo. Con, bueno, médicos, practicantes en medicina vascular. Aquí nos muestra el diagrama incluyendo 844 pacientes. Y los resultados se presentan aquí en esta diapositiva. Y en la inclusión pueden ver ustedes que el 25% de los pacientes se presentó con trombosis venosa profunda o embolía pulmonar. Fue una trombosis venosa profunda aproximada en más o menos el 10% de los casos y el 4% de los pacientes se presentaron con una embolía pulmonar sintomática. Hay que observar asimismo que la trombosis venosa profunda no era contigua a la trombosis de las venas superficiales en 42% de los pacientes. Durante el seguimiento en los pacientes que tenían trombosis venosa superficiales aisladas en el momento de la exclusión, observamos un 10% de eventos tromboembólicos durante el seguimiento de tres meses. Fue sintomático en 8% de los casos con embolía pulmonar o trombosis venosa profunda en 3% de los casos. Además, bueno, había trombosis venosa profunda aproximada en la mitad de los pacientes, más o menos 1.5% de los casos. Y observamos embolía pulmonar en 0.5% de los casos. Trombosis venosa superficiales con una recurrencia o extensión en más o menos 2% y 3% de los casos respectivamente. Y 2% de los eventos trombolíticos fueron asintomáticos evaluados únicamente por duplex. Ahora, si buscamos factores de riesgo para eventos tromboembólicos sintomáticos, podemos identificar cuatro factores que son los más importantes, que son sexo masculino, historia ya de enfermedad tromboembólica, cánceres anteriores o ausencia de venas varicosas. Esta tabla nos presenta un paciente característico en el momento de la admisión. La edad media fue un poquito más alta para los pacientes con enfermedad tromboembólica que para aquellos que tenían una trombosis venosa superficial aislada. Hubo una gran mayoría de mujeres y el BMI, el índice de masa corporal fue alto en los dos casos. Naturalmente que observamos más trombosis venosa superficial aislada en los pacientes que se presentaron con venas varicosas y la historia de trombosis venosa superficial fue más alta en los pacientes que también, bueno, trombosis de venas superficiales, pero también historia de trombosis venosas profundas en el mismo grupo se pudo observar también cáncer activo y tuvo más que ver con los pacientes que estaban hospitalizados. Los viajes también fueron más frecuentes en los pacientes con trombosis venosas profundas, así como el embarazo o posparto y las enfermedades autoinmunes estaban vinculadas a trombosis venosas profundas o embolidas pulmonares. Si enfoquemos nuestra atención ahora en la presentación de la trombosis venosa superficial, en GSB fue más frecuente que comprometía, por ejemplo, bueno, asociación con embolidas pulmonares o trombosis venosas profundas. Y la distancia mediana desde la cabeza del trombo hasta la unión safenofemoral fue más corta en el caso de las asociaciones con trombosis venosas profundas o embolidas pulmonares. También hemos observado que en los casos de asociaciones con trombosis venosas profundas o embolidas pulmonares fue más frecuente el observar dos trombosis de venas superficiales en el mismo paciente o extensiones a las venas perforantes. Y en las trombosis de las venas superficiales aisladas, con frecuencia se observó en pacientes con venas varicosas, por supuesto. Otro punto que también es muy importante es la asociación con el cáncer. Y estos son resultados provenientes del estudio Optima que fue publicado en el año pasado. Y ustedes pueden ver ahí que hay una incidencia mayor de cáncer en los pacientes que se presentaron con trombosis venosas superficiales y que en los de trombosis venosas profundas. No hubo incidencia de cáncer en los pacientes con venas superficiales y embolidas pulmonares. Y unos pocos casos de cáncer en el caso de trombosis venosa superficial aislada. Esto es cierto para las venas varicosas, pero el riesgo aumenta en los pacientes que se presentan con trombosis venosa superficiales y que tienen que ver, que no son necesariamente venas varicosas. Y especialmente en los casos de asociaciones con trombosis venosas profundas, pero también con embolida pulmonar y trombosis aislada de las venas superficiales. Otros datos que tienen que ver con el tratamiento, estos son los resultados del estudio STENOX, comparando los resultados de tratamiento de 10 días con exoenoxaparina, 40 miligramos al día, enoxaparina en la dosis terapéutica y medicamentos antiinflamatorios y placebo. Y todos los pacientes fueron tratados durante 10 días. Y observamos algunos eventos asociados con trombosis venosas profundas y embolidas pulmonares. 3.6% con placebo menos con las distintas modalidades de tratamiento, pero sin significancia mayor. Y si miramos TBS y DBPT, tomosis venosa profunda y superficial, la incidencia fue 30% con placebo menos con exoenoxaparina, y enoxaparina con medicamentos antiinflamatorios y fue muy importante en todo caso, en todos los casos. A un seguimiento de tres meses, tuvimos los mismos resultados con relación a la incidencia de trombosis venosas profundas y de embolidas pulmonares. No fue significativo, sin embargo, con enoxaparina o con medicamentos antiinflamatorios. Pero si tenemos en cuenta también los eventos trombóticos, ahí se muestra un beneficio con los medicamentos antiinflamatorios, especialmente medicamentos anticoagulantes, pero no hubo diferencias entre los regímenes profilácticos y los regímenes curativos. Esto es la explicación. En estas gráficas vemos todos los eventos trombóticos que ocurrieron después de 10 días y ocurrieron con mayor frecuencia con tratamientos alternativos. Sin embargo, esto, esta cifra nos muestra el tratamiento de 10 días no es suficiente. Por eso es que se diseñó otro estudio, el estudio Calisto, comparando un estudio doble ciego aleatorizado con placebo y Fondaparinux como tratamiento profiláctico 2.5 miligramos una vez al día. Y estos son los resultados, y ustedes pueden ver, Fondaparinux disminuyó los eventos trombóticos a menos de 0.1% comparado con un 5% con placebo. Y los resultados son perdurables con el tiempo. Pero este estudio tiene sus limitaciones y están representados, bueno, por un lado los criterios de inclusión. En este estudio, por ejemplo, la distancia del trombo a la unión safenofemoral era de menos de 3 milímetros, no, de menos de 3 centímetros, era un criterio de exclusión. También, sin trombosis venosa profunda o embolía pulmonar, también fue un criterio de exclusión. También como historia de trombosis venosa superficial de menos de 3 meses, cáncer activo o insuficiencia renal crónica. Sin embargo, podemos sacar algunas conclusiones. La trombosis venosa superficial es más frecuente que la trombosis venosa profunda. Y ocurre con mayor frecuencia en las mujeres con venas varicosas o mujeres obesas. La trombosis venosa superficial está asociada con trombosis venosa profunda o embolía pulmonar en un 25% de los casos. Y esa es la razón por la cual el examen con duplex es obligatorio, mandatorio. Para confirmar, por un lado, la trombosis venosa superficial para evaluar la extensión del trombo. Pero, asimismo, diagnosticar trombosis venosa profunda potencial en la extremidad, tanto ipsi como la contralateral. Sabemos también que los eventos trombóticos ocurren en 10% de los casos a 3 meses de seguimiento. Y los factores de riesgo más importantes son el sexo masculino, historia de enfermedad tromboembólica, cáncer anterior y ausencia de venas varicosas. Y sabemos también ahora que las 6 semanas con una dosis baja de intercoagulación es efectivo como tratamiento para evitar los eventos sintomáticos. Muchas gracias.